Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan. Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avala nuestra trayectoria. Envíos a domicilio 497 052. ¿Qué estás festejando, Luz? El día de la primavera. ¿De qué manera están festejando el día de la primavera? Con mates. Con mates. Y terres. ¿Con mates y...? Terres. Es la onda del verano, de la primavera, todo. ¿Es lo que se viene? Sí. A mí me saco la gorra porque me va más lindo. ¿Cómo están celebrando el día de la primavera? Bien, re lindo. Estamos pasando barro. Un día espectacular. ¿Hicieron picnic tradicional? Llegué un poco tarde para el picnic, pero han hecho picnic. ¿Sí? ¿Qué trajeron para compartir? Muchos snacks, tortitas, mates. Y tuvieron que sacar a los chicos sí o sí porque, claro, aprovechando los dos días de paro, vinieron días bárbaros también para sacar los chicos. Hay que entretener varias horas a los chicos. Por suerte acá se entretienen solos. Entre ellos, sí. ¿La pasaron bien? Muy linda, muy linda. ¿Acá? ¿La deshacé? ¿Cómo la pasaste? Re bien, bien, bien. Con mate, masita. ¿Trajiste alguna exquisitez de la panadería? No traje nada. Nada traje. Acá me han dicho que han traído muchas cosas para compartir. ¿Qué prepararon para el picnic? Dos buñuelos. Fuerte. Buñuelos. Buñuelos. ¿Qué más? Una torta, trajeron la chica. ¿Comieron mucho? Sí. ¿Cómo la pasaron para esta primavera? Bien, muy linda. Bien. ¿Lindo día? Bueno. ¿A ver los buñuelos? Postame. No, ya no quedó más. Uno, uno. Grabe. No, aguante el mismo buñuelo. Volá, volá. Cuéntenme qué están celebrando. Estamos celebrando el picnic. ¿El qué? El picnic. El día de picnic. ¿El picnic de qué? La primavera. De la primavera. ¿Y qué trajeron para comer de rico? Paleto de chiquito. ¿Y qué más? Papita. Papito. La uchito. Tortato. Torto, torta. Mucha torta. La primavera. Te sube la tensión, te acelera el corazón. La primavera. Te pone de aquella manera. La prima rosa. Ulises, los varones de la escuela primaria. ¿Cómo están celebrando el día de la primavera? Se armó un gran picadito, ¿eh? Sí, estamos jugando un partido de fútbol. Está todo acá muy entretenido. Y está todo muy lindo. Un lindo día. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Está un poco fresco a pesar que llegó la primavera, ¿no? Sí, bastante. Si lo hubiéramos celebrado ayer, estaría más bueno. ¿Pero qué pasó ayer? Sí, no teníamos escuela por el par de docentes. ¿Y acá lo que vemos jugando qué son? ¿Qué curso están jugando a la pelota? Sexto A, B y C y séptimo B y A. ¿Y quién va ganando por el momento? Séptimo A. ¿Y vos sos de qué curso? El sexto C. ¿Y cómo van perdiendo? 2 a 0. Esperemos, bueno, que les vaya bien. Sí, hay que empezar a marear. Hay que tirar más, reventar las pelotas cuando vengan más de frente. Su presión aumenta más y más la población. La primavera, la sangre altera. La primavera, te sube la presión, te acelerará el corazón. La primavera. Bueno, la celebramos haciendo un picnic y comiendo cosas ricas. ¿Qué comieron de rico, a ver? Tanguchitos, papitas, guichisitos. Y seguramente chicas también jugaron, ¿no? ¿De qué manera se divirtieron en este picnic? Jugamos a la escondida, a la popa y muchos juegos divertidos. ¿Qué más, Daira? ¿Vos, por ejemplo, qué trajiste de comer? Yo traje papitas, traje un juguito de agio y traje unos anguchitos. Valeria, en el turno tarde de la escuela primaria, además de recibir a la primavera con un picnic tradicional, lo hicieron de una manera muy original. Contanos en qué consistía esta propuesta. Bueno, la propuesta de los chicos de tercer año, de tercer grado, fue de organizar un desfile de sombreros. Para eso participó todo el turno tarde y se pusieron a trabajar preparando sombreros. La mayoría de chicos trajo su sombrero, su adorno primaveral. Se divirtieron mucho los chicos y hasta las señas también se comparan a desfilar y mostrar los sombreros preparados especialmente para esta primavera. Sí, sí, la verdad que trajimos música, se armó una gran fiesta y los chicos la disfrutaron mucho. Y ahora merendando en el patio. Sí, sí, ahora están disfrutando de un picnic y bueno, así terminarán el día con algún juego o alguna cosa preparada. La pones al servicio del corazón, la primavera, la sangre altera, la primavera. Te sube la tensión, te acelera el corazón, la primavera. La primavera, te pone de aquella manera, la prima rosa. La prima Juana, que bien está por las mañanas, la primavera. La primavera, la primavera. La primavera. Los chicos se divirtieron, almorzaron en el jardín, menú variado. ¿Qué es lo que trajeron para este picnic? Bueno, los chicos, las mamás, le preparan un menú realmente muy variado. Bueno, siempre solicitamos algo para comer y para beber y lo dejamos a libre elección. Traen sanguí, papitas, sanguíchitos de hamburguesa, de salchichas, mucha variedad. La sangre altera, la primavera. Te sube la presión, te acelera el corazón, la primavera. La sangre altera, la primavera. Aumenta las tensiones y las más largas pasiones. Déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión. Como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador. Y la imaginación, la pones al servicio del corazón. La primavera. La sangre altera, la primavera. Te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera. La primavera. Te pone de aquella manera. La primavera. Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. Y la imaginación, la pones al servicio del corazón. La primavera. La primavera. La primavera. La primavera. La primavera. Te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera. Te pone de aquella manera. La primavera. La prima Juana, que viene esta por las mañanas La primavera La primavera, la sangre altera Hoy, 21 de septiembre, se celebra la llegada de la primavera y otras dos fechas muy importantes. Contáles cuáles son. Mi cumpleaños y el Día del Estudiante. ¿Y cuántos años cumpliste? 57 años. Bueno, feliz cumpleaños. Qué flor que nació en primavera. Sí, sí, qué sé yo, viste. Todo depende de la vida. ¿Querés mandar un saludo? A todos los amigos, a todos los del pueblo. ¿Hay festejo para el cumple? Y no se sabe nada. Puede ser tanto que sí como que no. Bueno, si hay, avisa. Yo no puedo festejar mucho porque no llego en este momento. Bueno, gracias. Está la crisis medio pobre. ¿Cómo? La crisis muy pobre estamos. Ah, bueno. Feliz cumple. Bueno, gracias y será hasta el año que viene. La primavera. La primavera. Te sube la presión, te acelera el corazón. La primavera. La sangradera. La primavera. La primavera. La primavera. Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. Déjate de vitamina. Y aprovecha la ocasión. Como bien dice Sabina, aprieta fondo el acelerador.